¿Qué tal van a gamer? Los saludo una vez más a su amigo el Drifter con un video nuevo de NetForSpinoLimits para dispositivos móviles y esta vez les traigo uno de los eventos que más he esperado desde que empezamos con todos estos, con el canal, desde que yo prácticamente empecé a jugar. Este auto a mí me fascina, es un Mercedes-Benz SLS AMG Black Series. Vean qué diseño tan pero tan bueno, tan rompedor, no sé, me encanta el diseño. Por ahí ya un suscriptor me había hecho que venía muy bonito el auto, veamos, veamos, vean esa belleza, la verdad no tengo nada de qué quejarme, pero creo que trae el tema de una banda por ahí, vamos a ver, vamos a ver si es de la banda de, de, de cómo se llama este chico, se me olvidó. Vale, veamos, muy bien todo, aquí está. ¡Ah, es con Heidi! ¿Qué hay? Estaba pensando que igual estabas por aquí y podrías interesarte, interesante lo que tenemos que contarte. No puedo creer que no estemos fiando de este novato, pero bueno, igual no estás hecho de la misma pasta que los Powerhouse, pero sigue siendo un pase bueno, al menos para mí. Además, nos hemos enterado de todo lo que has tenido que aguantar. ¿Tienes ganas de un poco más? Tenemos una sorpresita guardada y a lo mejor de todo, y lo mejor de todo es que hay un Mercedes AMG SLS Black Series en juego. Está ahí enfrente, ¿ves? Olvídate de los rasguños o los vinilos de la poli de Blackwich. Te lo explico en el camino. ¡Oh! Y antes de que se me olvide, se supone que era para Rivera. Prepárate para un viaje movidito. Bueno, este fue el auto que fuimos a robar justamente con Blake. Esta tendría que ser como la continuación de la temporada pasada. Así que pinta bien. Bien, sabía que podías hacerlo. ¿Qué te parece si vamos a dar una vuelta en el coche? Ok. Listo. Pero en ningún momento me lo enseñaron. O yo no lo vi, o quité la animación. Bueno, vamos a probarlo de todas formas. Por cierto, ya les tengo la carrera para farmear. Solo hay una carrera que es la más recomendable para poder aprovechar y vamos a ver cuándo vamos a poder farmear ahí. Así que pinta de que este va a ser un video bastante, bastante rápido. Bueno, vamos a ver. ¡Qué buen sonido tiene este auto! ¡Me encantó! La verdad es que a mí me sorprende lo bien que va. Y bueno, no sé, tal vez es porque es uno de mis autos preferidos, pero sí, realmente suena muy, pero muy bien. Así que bueno, vamos a la carrera más recomendable para farmear. Y sí, es un video corto porque es la carrera número 2. Vamos a ver cuánto podemos farmear. Tengo 1500. Tengo un PR, la verdad, bajo. 628 es bastante bajo. Pero no me importa. Este auto lo vamos a ajustar. Sí o sí. Bueno, típico de mí que me esté costando tanto la primera carrera. La verdad lo hice muy mal. Casi 2.200 debería estar en torno a los 3.000, 3.500. Vamos a volverlo a hacer. Vamos a volver a... Hay que practicar, va. Hay que practicar. No, 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 no. Bueno. Casi los 3.000, así que vamos mejorando. De hecho, como les digo, esta es la mejor carrera para farmear. Súper recomendada. La que todos los pros nos van a decir. La que todos los pros nos van a decir. Bueno, no logro agarrar el aeronismo a la carrera Pero es muy muy buena A pesar de eso no veo que me haya ido tan mal Si vi que estuve cerca de los 3000 Lo normal son 3000, 3500 amigos Así que cuando ya son unos pros como ustedes Van a poder conseguir hasta 4000 sin ningún problema Y bueno, este es un video bastante corto Quería enseñarles lo que es el auto Quería que lo vieran La verdad es que el diseño a mi me encantó No sé por qué no lo pude ver O no le presté tanta atención Vean esos gráficos que lo pusieron ahí de la policía Y encima le ponen un tipo de vandalismo Vamos a ver si de alguna manera se quita Pero a mi la verdad me gusta Me gusta como lo dejaron Pero si es vandalismo Powerhouses La verdad es que quedó bastante bien Qué bello Y aquí que dice Foulies No sé qué es eso Bueno, y el signo de los powerhouses Vean que Es que de verdad Me encanta, me encanta el diseño A pesar de que no es la gran cosa Pero yo creo que tal vez con otro color de fondo Y no tanto el negro va a quedar muy 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 bueno Tal vez un azulito Pero bueno, de momento me encanta el auto Me encanta el diseño Suena bien Se maneja bien No es tan potente como me hubiera gustado Pero el auto va de perlas Y la verdad es un auto que como les he dicho Me encanta, me fascina Y espero que todos se lo lleguen Y ya saben Farmen en la carrera 2 Por favor Por favor Les voy a dar unos datos adicionales En la carrera 3 De 2.200 a 2.500 En la carrera 4 De 2.800 a 3.000 Me gustaría Bueno, hubiera invertido un poco más En irme a la 4 Tal vez A probar si para mí va mejor A pesar de que Al ser de cazador Se me complican más Que estas de salto Estas carreras de salto O de tiempo en el aire La verdad es que son de mis preferidas Pero bueno, banda No me queda más que Recordarles Hagan sus tareas diarias Aprovechen el 2x1 De reputación Para poder ampliar Su experiencia Y que les liberen Los capítulos Los capítulos 20, 21 y 22 Que ya están disponibles Que yo de hecho No los tengo disponibles Porque no tengo todavía Hasta Hasta Lo que me pide como mínimo Pero bueno Me queda más que agradecerles Todo el apoyo Todas esas buenas vibras Que le mandan al canal Todos esos saludos La verdad es que Muchísimas gracias Disculpen que no he estado Leyendo mensajes Pero Tengo un pequeño problema Con mi computadora Y de momento Me voy a quedar Sin leer tantos mensajes Y voy a estarlos Leyendo más en el móvil Pero Nos vemos el día de mañana Con el día 2 De este Mercedes Benz C-L-R-A-M-G-G-T Black Series La verdad es que No sé por qué Les ponen nombres Tan largos Pero está bellísimo Es una joya de auto No sé por qué No sé por qué No sé por qué Levanto